Bienvenido a nuestro canal de China en la Mira. En este canal de YouTube, buscamos revivir una cultura esplendorosa con valores morales y legados culturales de valor incalculable. Lamentablemente, este patrimonio cultural se ha ido perdiendo con la llegada de los tiempos modernos, y cada vez menos generaciones tienen acceso al valioso legado de una cultura que enseñaba cómo vivir en armonía con el universo, la naturaleza y la vida. Acompáñenos a redescubrir esta cultura milenaria, mientras exploramos también qué tanto se ha alejado el pueblo chino de sus vínculos tradicionales y las posibles causas de esta crisis cultural. Esperamos que la población hispanohablante tenga una mejor comprensión del panorama mundial actual, y pueda desarrollar empatía hacia un pueblo que ha sido forzado a olvidar sus magníficas raíces ancestrales, y que sufre hoy en día a causa de injusticias e impunidad. Suscríbete para conocer lo que nadie te cuenta de China.